En esas estábamos cuando el coronavirus, que tanto hemos bromeado, hoy sí ya estoy asustado porque el mundo está reaccionando con pánico, pánico social, pánico económico y pues apenas en México parece que es la segunda rueda de prensa que dan hoy como de los protocolos cuando en Italia ya cerraron todo el país, cuando prácticamente se reportan más de 4200 decesos en todo el mundo y hoy algo que me impactó mucho es que el decano de Harvard hoy mandó un mensaje donde cerraron ya Harvard y dijeron que todo el trabajo que sea teletrabajo o sea desde tu casa, chinga tu madre su de estar en la redacción o de ir a concentraciones o de ir a todo y desde el trabajo todos encerrados en su casa y sáquense a la Verge para que no anden contagiando Podríamos hacer nosotros juego de troles desde el messenger, ¿no? Hay una aplicación, ¿no? Para que la videollamada y que luego nos transmitan Para que nos transmitan O sea, pero nosotros podemos hacer 4 videollamadas al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí, se puede Oye, pero a mí ya me dio miedo lo del coronavirus En efecto, la crisis económica que se vivió ayer que hoy medio se restablece en el mundo económico todo tiene que ver con el coronavirus pero la realidad es que en cambio, por ejemplo estamos documentando en grupos de WhatsApp Los trabajadores de Volkswagen dan por hecho que está confirmado el primer caso de coronavirus en Puebla que hubo a partir de un encuentro con italianos Hubo un grupo de directivos de la Volkswagen que se reúnen con un proveedor italiano Me parece que son 4 personas las que se reúnen 5 personas las que se reúnen con estos proveedores que bueno, no nada más era un italiano, por supuesto Y este italiano sale positivo con el virus Entonces por eso la Volkswagen determina mandar a sus directivos o a sus empleados a sus casas para que estén bajo observación Y uno de estos, de sus empleados o directivos que estuvieron con el italiano ya dio positivo Hoy les informaron por la tarde noche que había dado positivo y que también está contagiado de coronavirus que sería el primer caso en Puebla Porque el italiano finalmente vino a Puebla nada más por cuestiones de... Y digo, no podríamos esperar nada del secretario de Salud ese que tiene Barbosa el Jorge Humberto, no sé qué ¿Quién es? Porque es un pelmazo Es un pelmazo el secretario de Seguridad Bueno, mira, te voy a decir algo Yo no te creía que era el pelmazo, bla, bla, bla Hoy vi, o lo pueden ver ustedes también en las redes sociales de Ruta sobre las medidas de prevención del coronavirus ¿No? Y ahí está enunciado que cualquier persona que tenga síntomas de un catarro acude de inmediato a revisión cuando la OMS dijo el primer síntoma incluso le corrigió la plana al Secretario de Salud Federal y ya incluso Salud Federal corrigió su página nacional La fiebre de más de 40 grados y que no... Ya que tienes fiebre de más de 40 grados te vas al hospital a ver qué otro Pero el gobierno ha estado en la Secretaría de Salud del secretario local dice que síntomas de resfriado o sea, tos, escurrimiento nasal porque un resfriado no necesariamente viene acompañado de fiebre cuando no es así el síntoma del coronavirus principal es la fiebre Yo todo el tiempo estoy enferma ¿Cómo voy a saber? ¿Si me da temperatura? ¿Tienes que ir por ahí? Ni me escuchaste porque confirmé tu teoría No, no, de que es un pelmazo ese secretario de Salud En todo ruta dice que si tienes fiebre de más de resfriado vayas al hospital Es un pobre pelmazo Y me salve la nariz no voy a ir No voy a ir Yo de verdad no veo cómo en Puebla se estén poniendo las pilas para esto del coronavirus Esto luego dice Ya estoy tranquilo porque no estoy en el grupo de edad de los que se muere con el coronavirus A ver, la mayoría el 90% de las personas que han fallecido tienen más de 60 años 80% y el otro restante 20 o 15% tenían problemas respiratorios enfermedades respiratorias que se los complica porque esto del coronavirus es una especie de neumonía es una especie de neumonía pero muy ¿Cómo se dice? Más agresiva Sí, muy agresiva Entonces por eso es que no hay forma de cura Bueno, aparte no hay una cura todavía no hay una vacuna contra el coronavirus O sea, nomás aguanta el ébola, el SARS el fin del mundo Oye, pero podría pasar Bueno, este Magarelli seguramente no se acuerda porque era una niña en ese momento Pero nosotros ya sobrevivimos al H1N1 Claro El país fue cerrado dos o tres semanas ¿Alguien se acuerda? Ah, sí Un mes Un mes, ¿verdad? Inició Cerraron el país Inició la influenza AH1N1 en mayo de 2009 y por un mes pues pararon las actividades completamente ¿Por qué? Porque esta influenza Nubo desfile del 5 de mayo Nubo desfile del 5 de mayo Esta influenza se originó justamente en México Entonces pues obviamente todos los países mandaron a cerrar sus Fíjate, imagínate si las enfermedades que generamos en México no nos mataron güey, las chinas güey Bueno, pero es que son chinas amigo Es que son chinas son muy chafas La mayoría se ha muerto por eso Bueno, yo de acuerdo a lo que he ido leyendo la mayoría de las personas que mueren es porque tiene más de 60 años y complicaciones respiratorias Yo hoy leí Bueno, hoy vi que la Secretaría de Salud dio una rueda de prensa y dijo que eran 7 casos confirmados en todo México y que los enfermos tenían entre 19 y 71 años O sea, 19 es Y la mayoría son todos porque viajaron a o sea, a Europa o viajaron a Estados Unidos Pero en Puebla hasta el momento creo que lo único que debería de estar confirmado es ese caso de la Volkswagen que ya les confirmaron a los trabajadores como decía Arturo a través de los Whatsapps Pues el Sol todos, lamento decirles que el Sol de Puebla acaba de confirmar acaba de publicar pero lo tiene también por fuentes que son dos casos confirmados uno es el trabajador de la Volkswagen y otro es ¿Quién creció nada? ¿Quién? Uno de los estudiantes de Liberia Bueno, a ver supuestamente los estudiantes iban a estar en observación y supuestamente les habían hecho hoy les habían hecho desde ayer, perdón les habían hecho todos los exámenes y ninguno había este dado positivo Dice el Sol en una nota muy breve que acaba de publicar el coronavirus llegó a Puebla se confirma que un italiano trabajador de Volkswagen y un joven estudiante pero es que dice se confirma que un italiano y según yo no es el italiano es el trabajador que tuvo contacto con el italiano y un joven estudiante del Instituto Iberia dieron positivo en las pruebas Madre del Creador Virgen Santísima Angelito de mi guarda mi dulce compañero Oye, y pues en Europa y en Estados Unidos a mí lo que me impacta es que lo que era ah sí aquí al coronavirus lo está esperando el vaporrob y el no sé qué para enfrentarlos el paracetamol pues en el mundo hay alarma y nosotros estamos así como ah sí no va pues es que la OMS hoy salió a dar otro comunicado y a hacer nuevamente la alarma de pandemia entonces imagínate ya en menos de un mes van dos alarmas pero a ver Jonana el país en Italia cerraron todo a la mierda pero es que ¿cómo quieres que den medidas de prevención o tomen acciones al respecto si ni siquiera saben exactamente cuáles son los síntomas que por ahí se empiezan pero si saben cuáles son los síntomas obvio pues ellos insisten en que es un pataco la gripa la calentura la pala el que es el la el principal o sea que son juntos es fiebre fiebre y tos dificultad para respirar o sea porque esa es la asociación tos esa es la la neumonía y tos seca exactamente oye pero a ver más bien la preocupación es por qué el gobierno federal insiste en minimizar el problema o sea por qué mientras es una alarma en todo el mundo y supongamos a lo mejor al final dicen no pues no era cierto pues fue un mito genial y demás pero mientras tanto sea o no sea los gobiernos pues deben de estar tomando sus precauciones no porque tampoco pueden arriesgar a su población en este caso por qué mientras en el resto del mundo y todos los países están alarmados y están tomando medidas de precaución y están instalando protocolos de seguridad y de salubridad el gobierno mexicano no está haciendo nada amigo doctor pues es que yo lo que no entiendo hoy ya hubo una hoy ya hoy fue la segunda rueda de prensa de este comité técnico que han creado que por cierto no sale el secretario de salud ¿no? universidades en Estados Unidos es lo que le decía yo comienzan a dar cursos en línea debido al coronavirus o sea es decir lo que están diciendo es pues dejen de reunirse en público que es lo mismo que hicieron en España que es lo mismo que hicieron en Italia que es lo mismo comenzando a hacer yo puedo trabajar desde mi casa sin problema y hacer labores domésticas por favor hago de todo amigo y una menos cocinar porque a mí nuestro lago se me quemó es que mira yo leí a ver espero no equivocarme que el virus es el que está en el aire entonces el principal para que no se expanda lo que están haciendo precisamente muchos países ya es que aíslan a las personas para evitar pues que todo mundo termine contagiado aquí en México al contrario cuántas reuniones masivas no hemos tenido no pero solo es por la saliva o sea no se propaga por el aire ah no perdón si no lo sé es contacto contacto directo si perdón perdón la bacteria es la que anda por ahí el virus es entonces por eso tendríamos que estar como de lejitos todos aislados para evitar uy si me da bronquitis a cada rato tengo tos asma si o sea es lo que yo digo yo como sabría que tengo más bien ella es proclive a estos casos de que el coronavirus le dejo más grave claro si 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 ay Dios ay que pasa amigo doctor ya me quedé preocupado o sea de hecho la última vez que anduvieron vacunados con la influenza te prometo algo si te vuelves zombie por el coronavirus yo te voy a incinerar y después voy a ser como Brad Pitt y voy a ir a Wuhan a buscar al paciente cero como Brad Pitt en guerra mundial ya me vi ya me vi lo malo es que bueno pues este la realidad es que no hay cura para el coronavirus y este pues está por eso a ver no hay cura si hay medicamentos no hay una cura específica contra el coronavirus pero si hay medicamentos para controlar la enfermedad o sea tú por ejemplo dices ¿cuántos muertos hay? 4200 en el mundo y de esos 3200 son en Wuhan China 4200 que tú dices hay 80 mil o 90 mil enfermos o más enfermos porque la tasa de mortalidad es muy muy baja 117 mil enfermos 4200 muertos el primer país obviamente con muertos es China por mucho 3200 muertos y luego sigue Italia exactamente en segundo lugar pero Italia ya tiene más de 600 muertos ¿eh cabrón? o sea no está señal la cosa y luego que creo que es un país africano el tercer lugar el Congo o algo así uno de esos países y pues sí lo que pasa es que estamos viendo los elementos de esta alerta mundial de la pandemia ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno federal? o sea para empezar a conocer ¿no? que existe o que puede existir y empezar pues a instalar de verdad sus protocolos o protocolos de seguridad ¿no? que sean pues más estrictos